Arrancamos la cobertura de la gran final del campeonato de MINI 2015 Este campeonato es traído a ustedes gracias a Grupo Los Tres, distribuidor de la marca MINI Vemos el ambiente detrás de PITS, las chicas saludando, los fanáticos poniendo atención a todo lo que ocurría en la pista Por supuesto el saludo de los chicos y de las chicas Y con buen ambiente ya nos vamos alistando en la meta de partida para ver las posiciones de salida Los pilotos de este primer hit, un saludito ahí de Marcos Reiger, muy concentrado También vemos a Juan Diego Hernández y también a Chema Echeverría, el Bresciani, también haciendo su proceso de concentración Muy bien, ya están todos los vehículos alistados y nos vamos con las posiciones En primer lugar en la Pol, Juan Diego Hernández, seguido de Marcos Reiger, Monroy, Gaitán, Rodas, Bresciani, Echeverría, Benor, Solares, Rodas, Nichols, Rosenberg, Curin Ramos, Agurarach y Pais completan entonces las posiciones de salida de lo que es este primer hit En la gran final que realmente hay muchos pilotos con expectativas de quedar campeón Todo listo entonces, se apagan las luces del semáforo y nos vamos directamente a la acción a bordo de Chema Echeverría Que nos lleva a todo lo que ocurre en lo que es esta arrancada ya llegando a la primera curva Adelante, vemos que las cosas están poniendo carro a carro entre Juan Diego Hernández y también Marcos Reiger No se dejaba a Marquitos, le metía el carro nomás y buscaba agarrar lo que era la punta de entradita Intenta ahí aguantar, Juan Diego lo hace muy bien del lado interno Por lo tanto se vea favorecido ahora al llegar al Herping Más atrás pueden notar que ya se está haciendo una pequeña diferencia llegando al Herping Ahora todos los vehículos se van a agrupar y es, sí, el número 59 Juan Diego Hernández es el que pudo aguantar muy bien el ataque de Marcos Reiger Ya tenemos otra perspectiva de lo que está ocurriendo Seguimos ahora hacia el doble Apex Bresciani está poniendo ahí la atención en lo que ocurre en los primeros dos carros A ver si se le da la oportunidad de poder hacer algún tipo de ataque Noten que ya está claramente marcado lo que es un primer pelotón Y el resto de los vehículos que están teniendo ahí también su batalla individual En la punta las cosas siguen ahí intensas y siquiera ha ocurrido una vuelta de giro Y ya Marcos Reiger está perdiendo un poquito de desempeño El que está buscando ahora ver cómo hace el rebase es Bresciani Vamos a ver si esta dupla de Bresciani y Rodas Que ha tenido una temporada no tan precisa como han tenido años anteriores No obstante siempre ha sido protagonista a lo largo de este 2015 Reiger ahora busca a ver si puede emparejar nuevamente la potencia de su vehículo Mientras que es Juan Diego Hernández El que se está alejando cada vez y cada vez un poquito más A la defensiva se tiene que poner Reiger yendo por la mitad de la pista No quiere que se detiene la frenada de Bresciani Mientras tanto Juan Diego busca hacer su radio de giro determinado Nos vamos a bordo de Reiger con esta perspectiva hacia atrás Un ángulo que nos muestra todo lo que ocurre en caso de contacto Sigue entonces la competencia Vamos a bordo de Chema Echeverría Y que nos lleva de muy cerca la acción que está ocurriendo Un dato interesante Chema Echeverría un piloto Empezó su carrera deportiva a los 47 años Y ya está ahí en la punta peleando las primeras posiciones Acá le mandamos un cordial saludo Más atrás Todos los vehículos bien alineados No hay mucha batalla por posiciones En la punta Las cosas se empiezan a poner en rojo vivo Porque ya estamos viendo que el desgaste de los neumáticos Puede empezar a ser un factor definitivo en esta gran final El que ha llegado con mejores llantas Tiene la carta superior Para poder ganar este duelo Que definirá a los campeones de esta temporada La lucha está entre Marcos Reiger y Juan Diego Hernández Juan Diego Hernández no puede dejar la punta En dado caso pierda algún tipo de desempeño Marcos Reiger quedaría como campeón definitivo de esta temporada Muy buen radio parte de Juan Diego Hernández Busca ahí entonces mantener el primer lugar Ya vemos que el ataque por parte de Briciani y Rodas Ha sido ahora un poco más limitado Ha perdido desempeño Ya lo que era una vuelta antes Lo que es la diferencia en distancia Se ha incrementado Juan Diego Hernández tiene que concentrarse entonces En mantener ese radio de giro Que hace muy bien en cada curva Pueden notar como es que aprovecha toda la pista De un lado para otro Para hacer que el vehículo pueda avanzar Sin tanto derrape esos neumáticos Ahí pudieron ver que salió un poquito de tierra Que se había salido Marcos Y como eso le hacía una pequeña diferencia Y a poco a poco más atrás Estamos viendo lo que ocurre en el resto del pelotón Estamos viendo el vehículo número 25 De Yuri Monroy con Gaitán Que está también batallando las posiciones Contra el número 7 Kirin viene ahí liderando lo que es este pelotón También Rosenberg Han mejorado muchísimo los pilotos del medio pelotón Estamos seguros que ya con el carro De este año que se han buscado acomodarse Recordamos que estos vehículos son completamente nuevos De esta temporada, ya en el 2016 Seguramente será una temporada muy apretada Entre todos los participantes Ha perdido y ha tenido más distancia Entonces que se para Entre Rijer y la dupla de Rodas y Bresciani Y acá, ¿qué ocurría? Había un pequeño tope Y al parecer había contacto ¡Uy! Impresionante Venía de costado ¿Cómo no se dio vuelta? Este fue Diego Pais Que pasaba casi de lado Y se llevaba al número 18 Estamos hablando de Benor con Solares La veo de cerca Podría haber salido un accidente mucho más peligroso Pero al parecer se ha podido controlar en el último momento Hernández Sigue marcando el ritmo de competencia Al parecer Rijer creo que ya va a optar por un segundo hit más agresivo Sabe que tampoco no hay un peligro inminente por su posición Y todavía falta un hit más Para poder ver quién es el campeón de este duelo Que se ha ido afilando fecha con fecha A lo largo de toda esta temporada 2015 Estos vehículos Son motores turbo Y han tenido una excelente temporada Con un soporte Con parte de todo el equipo de mecánicos del grupo Los Tres ¡Banderazo cuadros! Ganaba el primer hit Juan Diego Hernández Seguido de Marco Rijer Y la dupla de Juan Pablo Rodas Con Bresani Bien amigos estamos aquí concluyendo El primer hit de la última fecha del campeonato nacional Y de la Mini Cup 2015 Pues la verdad contentos con el resultado Clasificamos en una cuarta posición Logramos mantener una tercera posición Contentos La verdad que creo que ese era el resultado Esperar Quería lógicamente ganar la primera Pero no se pudo Vamos a esperar que pase en el segundo hit Y nada más que agradecerle a ustedes por el apoyo A nuestros patrocinadores Realmente sin ellos nada de esto sería posible Así que gracias a toda la familia A todo el público que nos viene a ver Gracias ¿Qué tal amigos? Bueno muy contentos Acabamos de terminar lo que es el primer hit de la categoría Copa Mini Cooper Estamos aquí en la última fecha Muy contentos con el resultado Tuvimos Salíamos en la pole position Pero nos quedamos patinando un poquito Y bueno nos pasó Juan Diego Hicimos todavía la La guerra un poquito En las primeras vueltas Para tratar de recuperar el primer lugar Pero bueno Juan Diego iba bastante fuerte Y al mismo tiempo pues teníamos que Cuidarnos Que Freddy también salió bastante bien Y venía muy cerca Y tratando de rebasarnos Por la segunda posición Así que bueno Decidimos mantenernos Hacer una carrera inteligente Sumar puntos importantes Vamos de primero en el campeonato Y bueno El que viene de segundo en el campeonato Venía atrás de nosotros Así que eso nos daba la tranquilidad De poder quedarnos en ese lugar Sin tener que arriesgar mucho Y bueno Aprovechar a agradecer A todos los patrocinadores Que hacen esto posible A Treferteli A Mobile 1 A GNC A Adrenaline A Oakley A GoPro Se imprime A Exalta Talleres Rodas Follería Papidú Y por supuesto A todos los mecánicos Y a toda la gente De Mini Cooper Porque bueno Hicieron un trabajo increíble Y me dieron un carro muy bueno Para conseguir este resultado Muchas gracias Buenos días Acabamos de terminar El primer kit de la Mini Cup Y sin duda Un gran desempeño del carro Gracias a Dios Todo se dio como queríamos Ayer no logré Completar una buena vuelta En la clasificación Pero Gracias a Dios Hoy todo se dio bien Y logré pasar a Marcos En la segunda curva Y de ahí fue Una pelea bastante reñida Así que estoy contento Y vamos a ir En el segundo kit De pronóstico Como que un poquito De gotitas Entonces Vamos a ver Siempre gracias A los patrocinadores Selsa Sonax Mobile Euroservice Gracias a todos Y a mi novia Que siempre está acá Apoyándonos Y a mi novia Y a mi novia